Esta es mi familia, este es mi hermano Pablo, tiene 7 años, todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa, no entiende muy bien que le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima, que así haz los deberes, que así viste té, que así levanta los dientes, que así vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo mil veces, nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profesor no suena el ritmo de la clase, que se desvisa con cualquier cosa y no se concentra, interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ni ningún minuto. No respeta los turnos ni las regras, siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno tercés y fin de atención con el pediaturidad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas. Así papá sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Y ahora nos enfadamos tanto con él, cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El que me la ha puesto en primera fila, para que no se distraiga. Pablo le explica las cosas, con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las legras. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. Y todos estamos más contentos. Pablo ahora se siente comprendido. En tdhitu.es, trabajamos para que todo el mundo comprenda mejor a los niños como Pablo. Hagamos visible lo invisible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!